Aquí es Iván, amigos televidentes, y precisamente la OCTE señalaba que algunas actividades como la construcción, el sector financiero y las actividades del canal de Panamá no pueden ser las únicas que generen algún tipo de crecimiento económico en Panamá. Hace falta más desarrollo en diferentes sectores. Vamos a escuchar lo que mencionó el representante de la OCTE. Hay algunos, que soy claro, que hacen parte, entre otros, de la ventaja que se utilizó hasta hoy. Por ejemplo, mucha inversión, sí, pero sobre todo capital físico. Porque si es sustentable, es necesario que aumenten la capacitación también de los trabajadores, que se haga mucha más innovación. Nosotros, economistas, la llamamos total factor productivity. Aquí no es alta. Y si se quiere ir siguiendo en sustentabilidad, es necesario también concentrarse en esto. Después hay, claro, como en todos los casos, políticas públicas que se puedan ameliorar. ¿Por qué este tipo de trabajo puede ser útil? Porque aquí participa a elaborarlo. No es un consultor, un grupo de funcionarios internacionales. Soy 52 países, cada uno con su propia experiencia, que puede compartir, diciéndote, mira, quiere hacer esta reforma de educación. Ya la vemos hecha, no ha funcionado por esto o por esta razón. Por definir. El representante de la organización para la cooperación y el desarrollo económico señalaba que hace falta más actividades que realmente realcen a Panamá en el desarrollo económico en el país. Además, muchas actividades económicas señalaba que en la última década se han contribuido a reducir la pobreza. Sin embargo, esto no ha beneficiado a todos los grupos de la sociedad por igual. E instó a que se realicen más actividades que ayuden a Panamá socioeconómico y culturalmente. Este es el primer informe de los tres que debe representar o que debe actualizar la OCDE de todo lo que refiere en materia de economía al país. Vamos adelante con ustedes a los estudios de Next Noticias. Muy bien.